Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Vayan preparando un trango largo Vayan preparando un trango largo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Sigo tomando, no estoy borracho El baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me parezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Vayan preparando un trango largo O preparan un levanta muerto Vayan preparando un trango largo O preparan un levanta muerto Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me vacilo Sigo tomando, no estoy borracho El baile me pone a mi contento Sigo tomando, no estoy borracho El baile me pone a mi contento Hasta las seis de la mañana me vacilo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!